Tomando en cuenta las acciones de las administraciones pasadas para resolver los plantones y luego de que integrantes de la sección 22 realizaran un plantón en el Zócalo capitalino, el presidente de la Comisión Permanente de Atención a Movimientos Sociales del Congreso del Estado, Amando Borges, exhortó a los inconformes a abandonar su postura y dar prioridad a los beneficios económicos que trae consigo la presente temporada vacacional. Yo solamente pediría que guarden la calma y que el gobierno actual atienda las demandas que hace mucho tiempo se han atendido con antorcha y la verdad es que se han hecho muchas obras en muchos de los casos, pero ahorita en esta situación, sobre todo en estos momentos que estamos de fiesta en Oaxaca por lo de la Galeza, yo sí les pediría que mantuvieran la calma, la tranquilidad y también al gobierno del estado que sea un poco más sensible y que pongan mesas de diálogo y de trabajo para dar respuestas a las peticiones de todas las organizaciones, no solamente de antorcha, sino de todas las organizaciones sociales. El diputado Borges explicó que las acciones de los manifestantes se deben a que sus peticiones no han sido concedidas, sin embargo comentó que la comisión en la que preside está trabajando en una ley que regulará los movimientos sociales en la entidad oaxaqueña. Se trata de regular sobre todo que los movimientos sociales que se hagan, las marchas, los plantones, vayan con gente que no vaya encapuchada, no vaya armada, no vaya en estado de ebriedad, pero también se habla del gobierno del estado, que el gobierno se responsabilice y que en un momento dado tenga mesas de negociación, mesas de trabajo que puedan resolver estos problemas. Por ejemplo, ahorita es muy sencillo, yo creo que tendríamos que hablarle con la verdad y decirle la verdad al magisterio que son los que se acaban de poner. Amando Borges reiteró que los intereses de la ciudadanía se deben de anteponer ante las marchas y los plantones realizados por los grupos de lucha social, más aún cuando la temporada vacacional está enfocada en las festividades de la Guelaguetza. Yo creo que se tiene que ver primeramente y se tiene que poner o anteponer siempre a nuestros intereses o a los intereses de organizaciones, pues el interés de todos los oaxaqueños. Ojalá nos hagan caso y abandonen el Zócalo para que se vea bonito y nuestros visitantes puedan disfrutar de él. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.